¡Suscríbete al canal! Con la excepción de esa liga que no se terminó, que no hubo campeón, pues yo creo que lleva ganado una infinidad de años, ¿no? En fin, ahí tenemos los resultados de la jornada. Cinco y medio, medio, Collado Villalba sobre Virgen de Atocha. Empate tres entre Alcalá y la didáctica. Quinto Centenario, uno y medio, 64 Villalba, cuatro y medio. Y Tajamar, uno y medio, blanco y negro, cuatro y medio. Esto nos ha dejado, pues, repetimos, Collado Villalba campeón. La segunda plaza se la están disputando el 64 Villalba y el Virgen de Atocha. La Quinto Centenario creo que no tendría opciones matemáticas, ¿no? Por el desempate. Y a partir de aquí, pues bueno, tenemos descendido a la didáctica con 14 y la pelea tremenda por el descenso, por esa segunda plaza de descenso. El Tajamar con 21, que tiene un punto menos que el Alcalá con 22. Que el blanco y negro con 23. E incluso Quinto Centenario también tendría posibilidades matemáticas de descenso con 24. Pero básicamente todo apunta a que será entre Tajamar y Alcalá el otro equipo que descenderán. Ya veremos en estas últimas rondas cómo va la cosa, ¿no? Están las últimas jornadas que quedan. Por lo demás, bueno, repasamos primero ya el encuentro de Collado Villalba. Vamos a ver la partida entre Pulbeth y Espinosa. Con el caso, recuerdo, Pulbeth venció a Espinosa. Rubio Mejía hizo talas con Martín Duque. Marco Lianes venció a Daniel Martín Rueda. Gabriel Quispe venció a Jaime Rey. Y Aaron Alonso venció a Díaz Iguam. Adrián Suárez ganó por incomparecencia. Venga, vamos para allá sin más con la partida de Pulbeth contra Espinosa. Bueno, pues fue una bongo india. Con D6, con la variante, bongo el jugo. Aquí alfil de 2, todo es muy teórico. Calle F de 7. Aquí, bueno, C5 yo creo que es la jugada más incisiva, ¿no? La línea crítica, bueno. Ángel decidió habilitar el avance del peón F, ¿no? E incluso también hay ideas con E5, ¿no? B4, intentando ocupar todo Daniel, todo el franco de dama. Y vino E5, ¿no? Que es la idea temática aquí. D5, bloqueando el centro. A5, para intentar romper por el lado. Alfil B2. D6. Enroque. Y aquí Ángel optó por el cambio de peones. La idea clara, avanzar al romper en B5, ¿no? Minar el punto C6. Se cambiaron torres. Comió con dama... Daniel. Y aquí, bueno, aquí la teoría. Había jugado C por D5. Bueno, ahora os comento la jugada que jugó Ángel. Había jugado C por D5. Os muestro... Esta partida que tengo aquí de ejemplo. Para que veáis un poquito cómo bien han ido los tiros. Que evidentemente no son jugadores de alto nivel. Con lo cual tampoco... No ha ayudado mucho. Y aquí, bueno, acabó ganando el negro. Aunque, bueno, blanco estaba ligeramente mejor de inicio. Ángel jugó caballo A6. Que me viene como novedad. Alfil C3. Veniendo el peón. Se capturó en el centro. El banco está con toda la iniciativa, ¿no? Juego caballo B6. Ángel, bueno. Interesante. Hubiera sido F5. Yo creo que era la necesaria, ¿no? Seguiría estando un poquito mejor el banco. Pero el negro intenta activarse. Caballo B6. Pues directamente cuesta la partida, ¿no? Porque hay un golpe muy fuerte. Que es B5. Tocamos el caballo. Y el problema es que no tenemos tiradas cómodas de caballo, ¿no? Ángel, esto por caballo C7. Tal vez es un pelín mejor a C5. Pero bueno, los problemas son también muy grandes, ¿no? Tras caballo C7 vino D7. Ya la ventaja es muy clara, ¿no? El negro lo veo tan mal que decidió sacrificar para intentar complicar, ¿no? Posiblemente la acción práctica más interesante que tenía. Alfil A5. A8. Torre 1. Cae F4. Alfil F1. F6. El negro, bueno, como tiene pieza de menos, pues si tiene que defenderse, pues no tiene muchas opciones, ¿no? Y en este caso, pues ha tenido que defenderse sin poder activarse mucho. Vamos a la G6 intentando buscar complicaciones. Caballo E6. Alfil C4. F5. Alfil B4. La precisión de Daniel es tremenda, ¿no? Poquito a poco va minando todas las debilidades del negro. Ahora el punto débil era D6. También el caballo D6 es un punto débil porque se ha quedado clavado. Torre 8. Dama 3. Siguiendo la presión sobre el punto débil en D6. E4. Perdón, E4. Caballo D4. Lo voy muy rápido. Rey H8 para quitarnos de la clavada. Caballo E6 alfil por D6. Y aquí, pues ya, el peón débil cae. Con lo cual ya es pieza limpia por un peón, ¿no? F5. Y alfil F4. Aprovechando los temas tácticos del mate en F8 o en A8, ¿no? Juega muy hábil. Que, bueno, deja sin respuesta al negro y optó por el abandono Ángel. Una muy bonita partida para el jugador de este nivel. Es raro una victoria tan contundente, ¿no? Del blanco en este caso. Vamos a ver el segundo encuentro de la jornada. Bueno, pues en Alcalá, empate a 3 con la didáctica. La didáctica ya estaba descendido. Bueno, en Alcalá se ha dejado un puntito que puede ser importante. Pero, por otro lado, pues también lo ha ganado. Y, de momento, está con un punto por encima del Tajamar, ¿no? Le pasamos los resultados de este encuentro. Pues, victoria... Perdón, tablas de Candela con Corral. Victoria Rottenwater contra Miguel Moreno. De Lledó contra Riega, que es la partida que vamos a ver. De Javier de la Puerta ante Palenciano. Tablas entre Miguel Cubillo y Ignacio Barraza. Y victoria de Wilber Ñáñez sobre Gustavo Oré. Vamos a ir más a la partida de... De final de Lledó contra Riega. Hay F3, jugada elástica. Y, bueno, como vais a ver, es tan elástica que por otras posiciones... Os avanzo un poquito. Por otras posiciones vais a llegar a una posición... De Lagrunfeld. Con fianchetto. Del blanco. Bueno, en este caso duele fianchetto, ¿no? Le llega una Grunfeld. Un tanto extraña, pero... Grunfeld al fin y al cabo. Bueno, aquí en Bb6 era el interesante alfil F5. Aprovechando que tenemos opción de llegar a esa casilla, ¿no? En cualquier caso, pues, B6, ¿no? Caballez de 3. Bueno, el blanco ha quedado algo mejor de la apertura, ¿no? Les ha llevado bien todas sus piezas. Y enero todavía tiene un pequeño retraso en el franco de dama, ¿no? F1, B7. Caballo 5. Y aquí, bueno, aquí se conocía en una partida, bueno, el jugador de bajo nivel. Bajo elo. Esta partida, os muestro de ejemplo. En la que acabó ganando el negro en 46 jugadas. Pero Ricardo jugó E6. Me parece bastante más sólida, ¿no? E4 para romper ya en el centro. Caballo 6. Aquí tal vez deberían haber jugado caballo por E4. E intentar jugar esto. En la que el blanco, pues, está ligeramente mejor, ¿no? Tras caballo A6. Vino F4, dominando el centro. Torro B8. F5, bueno, era más resistente tal vez. Dama E2. Y vendría tal vez B5. Tras F5. D por E4. Bueno, probablemente más sano, ¿no? Comer en F5. Y jugar caballo C7, intentando recolocar el caballo. Y aquí, bueno, aquí ya el blanco toma la iniciativa totalmente, ¿no? F6 por G6. Caballo por E4. Caballo por E4. F6 por E4. F5 por D por E5. Los alfiles son muy fuertes, ¿no? Los alfiles del blanco. C5. Dama E2. Por eso el negro está por ir a cambiar uno. Pero claro, ahora... E5 otorga muchas posibilidades de penetración al blanco. Y sobre todo que tenemos un caballo un poquito sin juego en A6, ¿no? Aquí vino Dama D2, intentando buscar complicaciones. Probablemente había que intentar Torre F8 primero. Para reducir los problemas en esa columna, ¿no? Entonces, Dama D2, pues vino Torre F2. Evidentemente hay que volver a irnos. Dama D7, con lo cual el negro gana tiempo. Aquí la jugada fuertísima era Torre F1. Sin embargo, Javier optó por alfil C3. Es extraño, ¿no? Porque se va de la mano el doblar Torre, ¿verdad? Bueno, viene Torre D8. Ahora ya sí juego Torre F1. Por alguna razón prefería tener alfil en C3. Dama D3. Pues cambiamos damas. Y alfil D2. H5. Alfil H6. Pues intentando meter Torre F7 y practicante ganar, ¿no? Torre D7. Había que impedir que la torre entrara en F7. Alfil F8. Curiosa maniobra para recolocar el alfil en la fuerte casilla D6. Aprovechando el punto débil, ¿no? En este caso, punto fuerte para el alfil. Caballo B4. El negro intenta activar su caballo. Alfil D6. Caballo C6. También buscando una casilla fuerte en D4, ¿no? Para el caballo. D3. Y caballo D4. El blanco juego G4. Probablemente la más fina Torre F6. Y H por G4. Y aquí de pronto ya no está tan clara la partida. Ya no está tan claro que el blanco lo tenga tan fácil para ganar. No obstante, el negro juego Rey G7. Era mucho más interesante Torre H7. Y la verdad que ya os digo que no sé muy bien cómo se podía trabajar esto, ¿no? Para ganar con blanca. Supongo que hay una ligera iniciativa, pero no veo claro cómo ganar, ¿no? Estás de G7. Vino RG2. Y aquí el negro cometió un error que le costó la partida. Jugó Torre H8. Lo que mantenía el tipo, pues era jugar Rey H6. Y aunque es verdad que el blanco tiene todas las de ganar, pues hay partida, ¿no? Pero tras Torre H8 el desastre en mayúsculo, porque vino la fortísima alfé el F8. DG8 y Torre F6. Cayendo el peón de G6, ¿no? O Torre H7. El negro Torre por G6. Y Rey H8. Y aquí Javier, con mucha finura, metió un golpe demoledor, ¿no? Alfil por C5. Muy bonita jugada. Amenazamos el mate. Nos zampamos otro peóncito. El negro intentó Torre H7. Evidentemente, si nos comemos, pues es mate, ¿no? Como ya os he comentado. Torre G7. Torre H6. Torre H7. Torre F8. Torre G7. Bueno, cambiamos una torre. Y alfil de G6. Tenemos un finalito con dos peónes de más. El negro ha seguido intentando luchar un poco. Torre G8. Rey H6. B4. Torre F7. Torre F8. Buscando el cambio de torres. Torre G7. Dejando la torre pasiva, ¿no? Torre F4. Caballo E2. Y Torre F2. Y bueno, aquí... El negro optó por el abandono, ¿no? Bueno, victoria de Javier. Y vamos a ver el siguiente encuentro. Bueno, vamos allá con este tercer encuentro. La victoria. 64 Villalba. 4,5 y 1,5 sobre el quinto centenario. Le pasamos los resultados. Víctor... Perdona, tablas de Juan Reyes contra Karan Kulot. Que he hecho fue demasiado rápido, ¿no? Muy pocas jugadas. Iván Valle victoria entre Roberto Alfaya. Sergio Sánchez victoria entre Raúl Martínez. Tablas entre Leandro García y David Zanander Ramos. Tablas también entre López del Álamo y Fernando Arroyo. Y victoria de Pablo Gutiérrez sobre Mario Sánchez Villotres. Que es la partida que... Que vamos a ver. Sin más dilación, ¿no? Una francesa. Con la variante esta de Rubinstein, ¿no? Alfil C6. Bueno, aquí más fina, ¿no? Caballo F6. Y llegamos a esta posición conocida de más o menos igualdad. Con alfil C6 y caballo C3, pues... El blanco ha quedado ligeramente mejor. Porque ese alfil no está muy natural ahí en C6, ¿no? Alfil C6, ¿no? Alfil C6, KF3. Alfil B4. Bueno, ya que el alfil está mal, pues será casi interesante... Cambiar, ¿no? Y llegar a esta posición. Que bueno, dado que está la pareja de alfiles, aunque estén los pene doblados, la valoro como un poquito mejor para el blanco. Que tiene más juego. Pero yo creo que era la mejor chance, ¿no? Bueno, jugó alfil B4, no está ante Mario. Alfil D2. Bueno, las blancas están mejor. Alfil D2 es buena, ¿no? Que bajar en enroque. Se enrocaron ambos. Aquí veo un precedente de una partida entre Onichutti y Covalenco. O sea, dos jugadores de 1600 y 2700, que jugó a 3. Así que esta posición es teórica. Alfil C3. B por C3. Caio B7. Y el F4. Esta fue la partida, ¿no? Que acabó con victoria blanca. Para que os hagáis una idea de un juego más o menos normal. No obstante, Mario optó por el enroque en directo. Perdonad, Mario optó por el enroque en directo. Y A5 de Mario. Caballo E5. Dame 8. Creo que era más lógica A4, ¿no? Siguiendo con el plan que se había iniciado. Tras Dame 8 vino alfil F3. Muchísimo fuerte torre 1. Tras el cambio de alfiles. Negros jugó C6 para impedir que le entrenen B7. Probablemente había que hacerlo con dama C8. Porque C6 crea problemas estructurales, ¿no? Tras C6 vino caballo E2. Por más fuerte C5, que era una jugada devastadora. Dejamos la casilla de C6 ya para nuestro caballo. Maniamos por C4. Lo metemos en D6. Podemos elegir incluso qué caballo es el que va a llegar allí. Bueno, esta posición era devastadora, ¿no? Con C5. Luego caballo E2, Pablo. Caballo B7. Alfil E3. Cambiando el caballo. Seguimos teniendo el problema de... De que ese peón es muy fuerte, ¿no? En E5. Caballo D7. Dama G3. Buscando hacer alfil H6. Por eso Mario tal vez jugó rey H8. Posiblemente era más fuerte de hacer F6. E intentar buscar algo de contrajuego. Con R8. Pues vino a Torra D1. Viendo a la columna abierta. Siempre hay una columna abierta. Hay que intentar ocuparla. F6. Ahora sí que lo hace Mario. Una vez que tiene el rey a buen resguardo, ¿no? Pero bueno, tal vez era interesante también a 4. Y hace un poquito más sólido ahí, ¿no? Tase F6. Vino E por F6. Era más fuerte de A3. Descolocándolo alfil. E por F6, que fue la partida. Vino T por F6. Y ahora sí. El blanco B con mucha fuerza de A3. Que es una jugada muy molesta, ¿no? Tase F7. Y aquí, aprovechando los agujeros, Dama C7, ¿no? Apuntando ahí al punto B7. Caballo C5 para intentar defenderlo. El negro recolocó el caballo. Perdón, el blanco recolocó el caballo. Torre F7 para intentar... Una descubierta tocando la Dama, ¿no? Dama C5. El negro, el blanco, Lobita. Caballo D7. Bueno, aquí mantenía un poquito más la pelea. B6. Con caballo D7 vino un golpe tremendo, ¿no? Porque lo jugó es el peor, simplemente, ¿no? Ahí hubo un pequeño despiste de Mario. Caballo F8. Pues mucho mejor, pues, alfil F8. Caballo G4 y caballo F6. Aquí, por lo menos, pues, intentamos pelear con el pecito de menos, pero estamos en partida, ¿no? Tras caballo F8. Pa lo jugó Dama H3. Bastante más fuerte llevarla por G4, creo. Viene a caballo G6. Bueno, también mejor alfil F6. Y A4. Y aquí, bueno, por lo menos hemos creado contrajuego con el blanco Dama, ¿no? Las caballos G6, torre F1. Dama F8. Caballo E4. El blanco recoloca muy bien sus piezas. Caballo F4. Cambiamos una. Y G3. Como controlamos F2, podemos permitirnos este tiempo. Mario Stone por meter la torre en F3. Bueno, un poquito mejor, tal vez, por F5. Aunque, bueno, la cosa no está del todo clara, ¿no? Sí, por lo menos no hubiéramos tenido aquí una cierta chance de complicaciones, ¿no? Torre F3. Viene a torre D7. Torre E8. Ahora sí que amenazamos con mucha fuerza alfil C5, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Aprovechando la clavada. El negro juega torre F1. Pero, bueno, el blanco juega torre F1 intentando evitar problemas en F2. Probablemente más sana por E2. Aprovechando que la descubierta, pues... Pues tampoco es muy peligrosa, ¿no? Bueno, lo hice por F1. Aquí Mario, bueno, cometió un error. Juega alfil D8. La suya probablemente es torre B3. Y a torre B1 alfil F6. Y por lo menos estamos en partida y complicando un poco la situación al blanco, ¿no? Alfil D8. Dama G4. Torre B3. Caballo D5 jugó Pablo. Era más dura llevarla por D6, ¿no? Bueno, empezamos más. Por ejemplo, alfil F6. Caballo por E8. Dama por E8. Y torre F1. Básicamente no había forma de evitar caballo F7. Con lo cual hay que jugar este tipo de cosas, ¿no? Caballo C5. Torre por B2. Aquí juego caballo E6 Pablo. Era mucho más fuerte que caballo por B7, ¿no? Y alfil E7. Y C5, ¿no? Dado que a caballo por A5 nos pueden venir complicaciones con alfil C5. Y bueno, el negro se activa mucho. Aunque tenemos los primeros más, pero aquí hay que jugar, ¿no? Daría mejor en cualquier caso el blanco. Bien, volvemos a partida. Caballo E6 jugó Pablo, como digo. Y aquí... Aquí la última opción, lo mejor de seguir luchando, es Dama F6. Pero Mario jugó Dama G8. Y aquí un poquito se complicó un poco la vida el blanco, porque jugó nada por G7, ¿no? Intentando simplificar, pero nos llevó a un final un poquito más laborioso. La jugada contundente era comer con caballo, ¿no? Caballo por G7. Torre E7. Dama D4. Y Dama por D8, ¿no? El ataque... Es muy fuerte, ¿no? H8 y Dama por A5. Vamos a este pencito. Tenemos un final con dos penes de más. Y partida bastante placentera. Sí que era más débil incluso que Dama por G7 jugar caballo por D8. Pues por torre por D8, torre 1 y torre 2. Y aquí, pues bueno, no hemos conseguido sacar nada, ¿no? Bueno, jugó Dama por G7. Y tras Dama por G7, pues bueno, hay ventaja blanca, pero hay que ganar la partida, ¿no? Caballo por G7. Y aquí jugó torre G8 Mario. La más molesta era torre 7, ¿no? Y llegamos a este finalito que finales de torre solo un peoncito y penes sueltos de A3 y C4. Esto hay que ganarlo, ¿eh? No es nada trivial. Jugando muy fino supongo que se gana, pero esto tiende a tablas. En la que nos equivoquemos un poquito, ¿no? Juego torre G8. Caballo E6. Bueno, ahora ya volvemos a tener ventaja clara. Juego alfil B6 Mario. Bueno, la otra alternativa es llevarlo por F6 y esto, pues por lo menos un poquito más de vidilla, ¿no? Caballo B6 vino D5 y la 7. El alfil ya se ha quedado completamente fuera de juego. Torre FD1. Torre B3. Torre F7. Buscando meter la otra torre. Y dar mate, ¿no? Torre E8. Y la torre llegó a D7. Y aquí, pues, optó por el abandono Mario. Porque si comió el caballo en mate. Y si no, pues, tampoco había escapatoria. Una torre H7. Torre G7. Bueno, buena victoria de Pablo. Y vamos ya al último encuentro de la jornada. Pues lo dicho, vamos ahí al Tajamar. 1 y medio. Blanco y negro. 4 y medio. Le pasamos primero los resultados de las partidas. Ningún zatabla con Pedro Ramón Martínez Reyes. Extremadamente rápido, en cuatro jugadas, ¿eh? No digo nadie, lo digo todo. Daniel Taboas venció a Elizal. Talas entre Levon y Carlos Alarcia. Talas también entre Rentería y David Rodríguez López. Victoria de Carlos Hidalgo ante Alejandro Sahuquillo. Y victoria de Mario Balbuena sobre Héctor Martínez Aragón. Que es la partida que vamos a ver rápidamente. Una setileana. Que acaba convirtiéndose en una paulsen, ¿no? A6. Y aquí jugó Dama F3. Es Mario. G4 es una alternativa que se está haciendo ahora mucho, ¿no? Pero bueno, Dama F3. Caballo F6. Roque largo. Con lo cual se vaticina una partida divertida, ¿no? Jugó caballo por D4 a Héctor. Bueno, más compleja tal vez. Caballo E5, Dama G3 y B5. Juego ligerilla del blanco. Un juego más dinámico, ¿no? Caballo por D4. Vino alfil por D4. Las blancas han quedado mejor. Por supuesto, es peor comer con torre por B5, ¿no? Llegamos a D5. Bueno, pues esto es más o menos temática, ¿no? D6. Dama G3. Alfil E6. Alfil E5. Buena jugada. Alfil E7. Alfil por F6. Alfil por F6. Un cambio muy interesante de piezas. Para ocupar el caballo en el centro, ¿no? Aquí lo más fuerte es jugar Dama C6 y obviar el tema del cambio. A Héctor, esto por el cambio en directo. Y torre por E5. Torre C8 jugó aquí a Héctor. Yo creo que es mejor el enroque, ¿no? Era necesario. Pero bueno, es que estas jugadas tocando mate, pues se nos van de las manos, ¿no? Y aquí la teoría conocía la jugada G3. Bueno, muestra una partida que llegó a tablas rápidamente. Para ganarse una idea de cómo irían los tiros. Que bueno, esto tampoco es la Biblia, ¿no? Ahí tenéis un poquito lo que hubiera sido un... Está acabo en tablas, ¿no? En 25. De hecho, en este momento, final en tablas. Pero aquí Mario se salió de la manga C3. Interesante forma de defender el peón. De manera activa, ¿no? Avanzarlo. Si no te gusta defenderlo, pues lo movemos. Enroque. Alfil E2. Nama C6. A3. B5. Y Rb1 para quitarle problemas. Cosa muy habitual cuando nos enlocamos largo, ¿no? Torre B8 del negro. Pues intentando buscar la ruptura en B4. Probablemente la más interesante es alfil E7. Para quitarse ahí ciertos problemas, ¿no? Dejar libre un poquito el peón de F. Bueno. Estás torre... Y esto vino Dama D3. Torre B6. Alfil D1. Y torre Fb8. Interesante la Dama C4. Ofreciendo el cambio de damas. Y bueno. Se ha podido jugar algo así. Torre Fb3. La ventaja blanca es evidente, ¿no? Tenemos una presión en el punto débil en D6. Y ahora también, pues amenazamos el momento de incluso potenciales descubiertas, ¿no? Tocando en F7. O de meter incluso el afil en D5. Si maniobramos, ¿no? Bien. Bueno. Cualquier caso. R8. Quitándose esos temas de clavadas y demás. Pero en este caso no ayuda mucho. Creo que la mejor era 5. Y el tras torre D1, pues dama B7. E intentar aguantar ahí como se pueda, ¿no? La rey H8, pues... Colvin H4. A5. G4. B4. C por B4. A por B4. Y A4. Y te bloqueando completamente el ataque, ¿no? Torre C8. G5. F7. Y dama E2. Para evitar sustos, ¿no? Dama E8. Torre C1. Hacemos un cambio. Teniendo en cuenta la presión que tenemos, pues nos otorga mucha ventaja, ¿no? Torre C6. Dama E2. Aquí el tor jugó torre B6. Era bastante más fuerte llevar la C7, ¿no? Y si dama por B4, pues H6. Intentar aquí, pues... Pues complicar un poco la partida, ¿no? En el flanco de rey. Que es donde tenemos alguna posibilidad todavía, ¿no? Entonces torre B6, pues vino torre A5. Ya es prácticamente cuestión de técnica, ¿no? La victoria blanca. Dama E5. F por G5. Torre A8. Torre B8 única. Se cambian torres. Y A5. A ver quién para ese peón, ¿no? Básicamente, también buscamos el mate también con el avance de H5, ¿no? Si conseguimos avanzar ese peón de H, también rondamos el mate, ¿no? Vino H5 para impedir precisamente ese avance. A6. La IH7. Y Dama F7. Y aquí, pues... Pues no le queda otra que el abandono a... Al bueno de Aitor. Una victoria de... De Mario. Y nada más que contar de división de honor. Vamos a rebasar las clasificaciones y resultados en el resto de categorías. Y bueno, recordad una vez más. Coyalv y Alba. Campeón de Liga 2021-2022 en división de honor. En preferente, la ronda 11. Los siguientes resultados. Tajamar B empate a 3 con 3 cantos. San Fernando ganó 5 y medio y medio al quinto centenario B. Empate entre el Getafe y el blanco y negro B. Victoria, el diagonal al corcón 4 y medio y medio sobre el Móstoles. Alcobendas 4, jaque mate a 2. Vallecas CDV 5, capa blanca 1. Y Villaverde 4, jaque mate a 2. Entonces nos ha dejado ya el ascenso matemático del diagonal al corcón a división de honor. A falta de dos jornadas. Y la pelea por la segunda plaza está entre el San Fernando. Que tiene dos puntos de ventaja. A falta de dos partidas. Es decir, una victoria de más. Y mejores empates. Con lo cual, prácticamente ganando una, sería matemáticamente equipo de división de honor. Es decir, ganarán una de las dos que le quedan. Ascenderían. Y luego pelean también por alcanzar la segunda plaza el Vallecas CDV y el Móstoles. Que están a 2 y 3 puntos respectivamente de San Fernando. El resto ya nos pidan el ascenso. Luego tenemos una parte tranquila de clasificación. Villaverde y Getafe que ya han evitado el descenso. Y virtualmente también el tres cantos. Porque por ese empate no es posible que le puedan coger en principio. Salvo que perdiera 2-6-0 si el Jaquema TV ganara por auténticas goleadas. Pues virtualmente también está salvado. Capa blanca, pues bueno, está también semi salvado. Porque tendrán que ganar Jaquema TV y Jaquema TV. Los dos encuentros. Pero bueno, aún matemáticamente tendría opciones. De Descender y Blanco y Negro B, pues bueno, todavía más. Porque está a 3 puntos del descenso y a 2 del perseguidor. Pero en principio todo apunta a que del décimo al catorce solo se va a salvar uno. Va a estar ahí entre el que mejor culmine la liga de Jaquema TV, Jaquema TV, Alcobendas. La liga de Jaquema TV y Jaquema TV. Lo bueno es que todos tienen opciones de salvarse aún. Evidentemente, probablemente solo uno de ellos se puede salvar. Pero todos al mismo, por lo menos a falta de dos rondas, juegan por algo en esta ronda. Vamos con las primeras. En primera A, victoria del posuelo al arcón contra el medio y medio ante el Colmenarejo Chés. Victoria también de la expansión ante el quinto centenario C, por 4,5 y medio y medio. Por el nuevo, 3,5 la diástica B, 2,5. Torre Rodone ganó 4,2 al Molinillo. Pedrete ganó 3,5 y medio al Alcalá B. Sierra Norte 4 contra el Cabo Blanca B, 2. Y Collado de Villalba B, 2,5. El equipo que iba a líder, Filántropos, 3,5. Esto nos ha dejado empatados al primer puesto, al Collado de Villalba y al Polo Nuevo con 30 puntos. Y Jaquema TV, solo con opciones de ascenso al Filántropos, que está a 3 puntos. Básicamente por el desempate, con un empate, tanto Collado de Villalba B como Pueblo Nuevo, pues se ascenderían. Al final tendría que ganar al 2 y ganar a 6, sería muy difícil, prácticamente imposible que adelantara. Bueno, al Villalba imposible y al Pueblo Nuevo tendría que ser que pelear a los encuentros 6-0. Y luego por el descenso, pues tenemos a dos equipos con muchas opciones de descenso, pero todavía con posibilidades matemáticas de salvarse. El Boronillo y el Sierra Norte con 17. Y luego tenemos a 3 con 19, el Colmenarejo, el Cabablanca B y el Alcalá B. Y con 20 tenemos al Pedreiro de Toledones y la Elcica B, que también están en la pelea. Bueno, realmente el 5-0 en el FC con 21, pues también están en la pelea, si ganarán todos los de abajo. Pero bueno, ya sabemos cuando llegan solo dos rondas, esos puntitos de map, pues incluso perdiendo, muchas veces nos salvamos. Va a estar ahora sí, emocionante, estas las últimas rondas en lo que respecta al descenso. Venga, vamos al grupo B. En primera B, Mostoles B ganó por 3,5-2,5 al Torrejón. Parra también por la mínima al San Viator. 5-1 ganó la Blanca Canelleja a salvarle Moro. Victoria por la mínima del Rivas ante el ABA y del Torre de Boli ante el Alcalá C. Villaviciosa ganó 4-2 a la Didáctica C. Y Liberti perdió 1,5-4,5 ante el Virgen Latocha. Bueno, esto nos ha dejado ya matemáticamente ascendido al Villaviciosa. Aunque bueno, todavía existe la posibilidad, bueno, no existe ninguna posibilidad matemática, ¿no? Porque no haga 6-12, bueno, sí, perdiendo 2-6-0 y ganando Virgen Latocha, sí. Todavía matemáticamente no, pero virtualmente ascendido, Villaviciosa. La segunda plaza es una pelea entre Parla y Virgen Latocha B, que tiene los 2,25 y una diferencia solo de punto y medio olímpico. Pero bueno, todavía están en la pomada. Torre de Boli y Muestro Lep con 23, en caso de que pinchen tanto Parla como Virgen Latocha B, ¿no? E incluso los equipos de 22, el San Villato, la Blanca Canellejas y la Didáctica C, tienen alguna remota posibilidad de ascenso, ¿no? Por el descenso, pues el lío también es tremendo, ¿no? Con 18 el Liberty Chess tiene ya todas las papeletas, aunque bueno, todavía tiene cien en matemáticas. Con 19 tenemos a Ábrele Moro y Alcalá C, con 20 al Rivas y al Torrejón. Pero aquí, curiosamente, el ABA con 21 y aquí incluso los equipos de 22 que están aspirando al ascenso remotamente, ¿no? Pues aspiran también al descenso al mismo tiempo, ¿no? Esto es lo bonito de las ligas, que antes era más habitual cuando había promociones, que prácticamente todos los equipos hasta la última ronda se estaban jugando algo. Ahora, al eliminar las promociones, pues ha dejado ya muchas veces que sí que hay equipos que están en tierra de nadie y que además suelen decidir mucho la liga, ¿no? Porque al no jugarse nada, suelen ocurrir resultados extraños, ¿no? Que hacen que las últimas rondas sean súper emocionantes, ¿no? Bien, como desde el principio de la liga, este grupo ha sido el más igualado, el más peleado. Y para el descenso, como veis, aquí sigue siéndolo, ¿no? Porque ahora mismo el sexto, de hecho, incluso el cuarto, todavía tendría posibilidad de matemática de descender si se dan unas carambolas muy perjudiciales en su contra, ¿no? Venga, vamos a ver qué pasa en segunda. Bueno, ahí tiene el resultado de segunda A. Colmenarejo, ches B, 2 y medio, 3 y medio contra el tres cantos B. Quinto Centenario, D, 4, será Norte, B, 2. 64 Villalba, B, 3 y medio, 2 y medio contra el alpedrete B. Alquemate, C, 4, Alcobendas, B, 2. El monillo, B, 2, Torre León, B, 4. Blanco y negro, C, 5, Alcalá, G, T, 2008, 1. Y expansión B, 4, Musiches, Tres Cantos, 2. Esto nos ha dejado ya todas por la papeleta de la centro, el 64 Villalba, que lleva todas ganadas. Curiosamente, matemáticamente aún no tiene el ascenso, aunque virtualmente sí, evidentemente. Y la segunda plaza la están peleando Colmenarejo, ches B y Tres Cantos, B, con 29. Y todavía con opciones el blanco y negro, C, con 27. Tenemos aquí una serie de equipos que ya no aspiran a nada. Jaquemate, C, Argentes, 2008, Musiches, Tres Cantos, expansión B, Alpedrete, B, Alcobendas, B. Y curiosamente tenemos ya cuatro equipos descendidos matemáticamente. Este grupo ya solo tiene aliciente prácticamente para el segundo puesto. Pues Torre León, B, Quinto Centenario, D, Sirenorte, B y el monillo, B están ya descendidos. Vamos a ver el grupo B. En la segunda B, aquí están los resultados. Taja Marce, 5, Manila Estrellas, 1. Torre León, B, 3,5, Chamberia, KD, 2,5. Capablanca, C, empate contra Blanco y Negro, D. Torre León, Cabeza, 4,5, 1,5 ante el Valle Bernardo. Augustiniano, 4,5, 1,5 ante el Alcalá, D. Por el nuevo B, 4,5, 1,5 ante la Blanca, KD, J.P. Y el San Bernardo, B, ganó 5,1 al Comarajo, Ches, C. Bueno, esto nos ha dejado al Agustiniano a un empate del ascenso. Segundo, Altejamar, C. Y todavía con acción en el ascenso para esa segunda plaza, el por el nuevo B, con 27, y Valle Bernardo con 26. Ya a partir de ahí, pues equipos que no aspiran nada más que a terminar la liga, ¿no? El ajedrez con cabeza, el torre con B, el capablanca C, lo que ocurre lo mismo al Chamberí, Academia. Y luego por el ascenso, pues tenemos con 18, al San Bernardo B, la Blanca Caneja B con 17, Manila Estrella con 17, Colman Rejo, Ches, C con 16, y Alcalá D con 16, y Blanco y Negro D con 15. De todos estos 6 equipos, solo los de Alvarandos. Vamos a la segunda C. Bueno, segunda C, ahí tenéis la era de la reina A, 2, la con a la 4. La didáctica D, 2 y medio, 11, 3 y medio. Beta F, B, 3 y medio, por el nuevo C, 2 y medio. Jaque mate D, 2, diagonal Alcorcón B, 4. Alcobendas C, 4, al Jerez con cabeza B, 2. Blanco y Negro E, 3 y medio, capablanca D, 2 y medio. Y Sierra Norte C, 4 y medio, Colman Rejo, Ches, D, 1 y medio. Bueno, ya ha ascendido matemáticamente con 11 victorias el diagonal B. Una pelea tremenda por la segunda plaza, porque tenemos un equipo con 27, el Blanco y Negro E, y 4 con 26, la corrala A, la didáctica D, el 11 y el Jerez con cabeza B, con 23. Todavía con posibilidad de matemáticas hiperremotas de ascenso el Getafe B, aunque bueno, creo que si hacemos números seguramente por los emparejamientos sea imposible, ¿no? Porque hay muchos equipos involucrados con 3 y 4 puntos de ventaja. Y ya mirando el descenso, pues tenemos descendido al Colman Rejo, Ches, D, también descendidos al Jaque Mate, D y al Capablanca, D. Y por lo nuevo C, la Arara Reina A, prácticamente van a luchar por la terapia de descenso. Es muy difícil que Alcomienda C y Siena Norte C, el Siena Norte C prácticamente descarga por el desempate, y Alcomienda C que habría una posibilidad matemática muy remota de gramos. Se puede dar que así por salvado. O sea, entre la Arara Reina A y el Polono C se van a jugar la última plaza de descenso que queda por asignar. Vamos al grupo D. En segunda D, pues ahí tenemos Tajamar D, 4, la Corrala B, 2, Herar Reina B, 2, Villaverde B, 4, ZFC 2,5, Las Rosales 3,5, Malenarro 1, Diagonal Alcorcon C, 5, AB 3,5, Jaque Mate 2,5, Malenarro B, 1, Tijalas Ángeles 5, y Liceo 4,5, Leganes 1,5. Bueno, esto nos ha dejado ya matemáticamente encendidos. Leagonal Alcorcon C con 11 victorias, como veis ahí. Una pelea terrible por la segunda plaza con 28 el ABA B y con 27 Villaverde B y Los Rosales a falta de dos rondas. Estos equipos se van a jugar una plaza de ascenso, ¿no? Ya totalmente salvado el Liceo. Y probablemente Leganes, aunque bueno, Leganes por ese empate, ¿no? Y por el descenso pues tenemos descendido ya el Jaque Mate y la Corolla B con todas las papeletas de descenso. La de la Reina B, aunque todavía con opciones de alcanzar. Y ya la otra plaza, pues Ciudad de Ángeles, Valdemoro B, que tienen 19. Y, bueno, si se complican un poquito las cosas, el Valenarro, que tiene 21. Muy remotamente de A, absolutamente casi imposible. Deja más de IGT-FC que prácticamente están salvando por el desempate que tiene. Así que bueno, aquí la moción va a estar a ver... Probablemente es su última plaza de descenso, porque la Reina B tiene muy complicado la salvación. Venga, vamos al grupo de los sábados de tercera. Bueno, pues en tercera A las cosas siguen como iban la semana pasada, ¿no? Con las razas reacciona, que prácticamente tiene casi resuelto el ascenso, ¿no? Todavía matemáticamente no. Y con el Batana y el Móstoles C que se están disputando la segunda plaza y se va a decidir por desempate. Fijaros lo emocionante que está ahora mismo, porque tenemos con una diferencia de un punto de Buchhol a favor del Batana sobre el Móstoles C. De cinco puntos en el Buchhol segundo, ¿no? Este es el Buchhol total, que debe ser. Pero es que luego en progresivo, si os fijáis, están exactamente igual hasta el séptimo, ¿no? Progresivo. Que lo tiene a favor el Batana. Es decir, si empataran a Buchhol, el Batana ganaría, porque el progresivo ya lo va a tener mejor, suponiendo que ganen a los que quedan, ¿no? Curiosamente el Olímpico lo tiene mejor el Móstoles C, pero el Olímpico no es el desempate en los suizos, ¿no? De tercera. Es el Buchhol. Con lo cual, la cosa va a estar súper emocionante y se va a decidir por lo que hagan los rivales de Batana y Móstoles C. Bueno, aparte de que ellos aseguren sus victorias, pues lo que hayan hecho los rivales del Batana y Móstoles C, con la curiosidad, claro, que como estamos en una competición de 16 equipos, realmente la diferencia va a estar en los dos equipos que no han jugado con los dos. O sea, porque vayan a jugar contra 13 rivales y solo van a quedar dos por jugar a cada uno de ellos. Si da la casualidad que los dos, que es casi imposible, ¿no? Que los dos rivales con los que han tenido, pues entonces directamente el Buchhol sería el mismo, ¿no? O sea, que ahora mismo tiene una ligera ventaja, ¿no? No solo por ese puntito de Buchhol, sino sobre todo por el progresivo, el Batana, ¿no? A priori. Salvo que pinchen. Eso es lo que, por ejemplo, esta semana gana 3,5-1,5 el Batana y el Móstoles 4,1. O sea, que bueno, siempre hay posibilidades, ¿no? Del pinchazo. En fin, vamos al grupo de los domingos, al grupo grande de tercera. Recordad que aquí suben dos, como hemos dicho. Bueno, pues aquí estamos con la clasificación de tercera B. Tenemos líderes al Diagonal Arcor con D y al Moratala A con 29. Con 28, Majeriz, Vallecas, CVB y Aranjuez A. Con 27, el Vallecas, Villa A, el Filántropos B, el Montpellier A y el Amigos de Ajedrez Educativo. Con los de 26, recordad que suben 14, pues tenemos al Forlabrada A, al Dino Goazá, al Lucena, al Margarita Prosperando, a la Lipa A, que es el que marca ahora mismo el ascenso. Y tenemos tres equipos que empatados a esos puntos, pero están fuera ahora mismo, ¿no? El Abacé, el Banco de España y el 64, Villa Abacé. Por supuesto, también con... Bueno, esto nos viene a decir que todavía matemáticamente no hay ningún equipo ascendido, ¿no? Aunque, bueno, virtualmente, imagino que los de 29 y 28 están... lo tienen prácticamente hecho, ¿no? Como no se pelean a las dos, vete todos a ver, ¿no? Y luego tenemos... Con 25 tenemos desde el puesto 18 hasta el puesto 26, con buenas opciones todavía de ascender. Incluso añadiría los de 24. Más allá no me iría, ¿no? Todos los de 24 hasta el puesto 36, aunque, bueno, yo diría que incluso alguno ya que tiene mal desempate, de estos de 24 ya... ya no tiene opciones de entrar entre los 14 primeros, ¿eh? Tiene muy complicado alguno. Puede que sí, los que tengan mejor desempate. Los que ahora mismo apuntando al 14, que está en... en 244 de Buchhol, pues tengan alguna opción. Por ejemplo, el 2001, Acoyabía Albacé o Liberty Sheet C, pues tienen alguna chance todavía. Porque ya sabéis que ahora empieza la tendencia de que haya bastantes empates entre los equipos de arriba para asegurarse el ascenso. Y eso hace que los que están un poquito más para abajo tengan muy difícil recuperar puestos, ¿no? Si todos los equipos jugaran a ganar, pues entonces sí que tendrían más opciones. Pero esto es el Suizo, ¿no? Y esta es la tercera y ya lo hemos visto todos los años que ahora muchos equipos que en esta ronda, pues, opten por empatar para asegurarse el ascenso, ¿no? De los que están ahí con 29, 28, 27, ¿no? Y como tienen mejores empates, pues aseguran bastante el ascenso. Bueno, pues nada más que comentar esta semana. Ya nos quedamos con eso. Recordad que hoy había alba campeón de liga a falta de dos jornadas y vamos a ver qué ocurre en estas dos últimas rondas. A ver cómo se decide el resto de grupos para perfilar la temporada que viene tanto en las categorías superiores como los que al final quedarán en tercera, ¿no? Todo apunta a que el año que viene es muy probable que incluso tengamos un aumento, pues está habiendo un aumento de jugador de ángel directo en la pandemia y yo vaticino que el año que viene el suizo de tercera puede ser gigantesco, ¿eh? Tengo ya la impresión de que este año ya ha sido grande de por sí en equipos, el año que viene yo creo que vamos a tener más. Bueno, pues nada más por hoy y la semana que viene más. Bueno, pues nada más.